Y un hombre fue atropellado por un camión este lunes cuando intentó cruzar la autopista Las Américas próximo a Andrés Bocachica. De inmediato la víctima fue auxiliada por unidades del 911 y del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. Comunitarios del lugar aseguran que estos hechos suceden con frecuencia y piden la construcción de un puente peatonal para evitar los constantes accidentes.